Cuando finalmente salgo de esta caja, voy a desmantilar las vidas de los dos amateurs que me ponen aquí, tú, Mr. Murdoch, y Franklin Percy Nelson. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Dark Devil temporada 3. Bueno, no esperaba para nada que se filtre la primera imagen de la tercera temporada el día de hoy. Verán, hace unos días algunos influencers, youtubers y periodistas pudieron ver los primeros seis episodios de la tercera temporada de El Diablo de Hell's Kitchen. Esto pasa siempre con todas las nuevas temporadas de las series Marvel Netflix. Pueden ver episodios algunas personas antes de tiempo, ¿ok? Más que nada para ver las críticas de los chicos de Netflix. Pero bueno, el día de hoy, como habrán visto, se filtró la primera imagen. No la puedo poner en pantalla, gente, porque si no me puedo meter en problemas con Netflix y Marvel y Disney. Y no quiero todo eso porque me pueden meter un strike, así que les dejaré la imagen en la descripción de este video. Pero bueno, la pudieron ver en la miniatura y es impresionante, es impresionante. Estoy haciendo este video principalmente porque, bueno, amo la serie, amo Dark Devil, es la mejor serie de Marvel, ya se los dije. Y también porque apoyaron un montón el último video que subí de Dark Devil hace como dos semanas atrás. Así que bueno, muchas gracias a todos por el apoyo y superamos los 1500 likes. Recuerden también en este video apoyarlo de esa forma, ¿ok, gente? Bueno, como sabrán, en la tercera temporada de Dark Devil adaptarán la historia Born Again de los cómics. Yo personalmente no la leí y pregunté en Twitter qué podría estar pasando en esta imagen que se filtró. Donde lo podemos ver a Matt Murdock y también podemos... Por cierto, lo vemos con el traje negro y también lo vemos a Dark Devil. Entonces, sabemos que Matt Murdock es Dark Devil. Por lo tanto, ¿cómo es posible de que veamos a dos? Bueno, lo que me dijo, por ejemplo, Antonio Franco en Twitter, muchas gracias, Antonio, por ayudarme, me dice... No sé si te hayan dicho, pero en Born Again, Fisk, al saber la identidad de Matt, manda a un loco vestido de Dark Devil para desacreditar al héroe. Bueno, esto lo veo bastante lógico, gente, considerando la imagen. Porque podemos ver a dos Matt Murdock, lo vemos de nuevo con el traje negro. También me dijeron por ahí, no me acuerdo quién, pero lo pondré en pantalla, de que Fisk le robó el traje a Matt cuando descubre su identidad. Porque en la historia de Born Again descubre la identidad de Matt Murdock, o sea, de Dark Devil, Wilson Fisk. Y bueno, le robó el traje en la tercera temporada, al parecer, y mandará a alguien a matar a Karen. Como también me dijeron en Twitter, pondré en pantalla a todas las personas para darle créditos, ¿ok? Así que bueno, más que interesante, más que interesante, ¿qué pienso yo sobre la imagen? ¿Es real o no es real? Yo digo que sí, es real, es real. Seguramente la filtraron estas personas que pudieron ver los primeros seis episodios antes de tiempo. La verdad que nunca se ha filtrado, gracias a ellos, una imagen de una nueva temporada de Marvel Netflix, de una serie. Pero bueno, en esta ocasión, al parecer, tenemos una de Dark Devil. Hace un tiempo atrás se filtró este video que verán en pantalla, donde lo podemos ver a Charlie Cox y a su doble. Si no me equivoco, creo que también estaba el doble. Pero bueno, lo podíamos ver con el traje negro y muchos nos estábamos preguntando en ese momento, ¿por qué está con el traje negro? Bueno, ahora con la imagen que se filtró el día de hoy, que les recuerdo está en la descripción del video, todo cobra más sentido. Wilson Fisk, al descubrir la identidad de Dark Devil, le robará el traje e intentará desacreditar al héroe. También le hará la vida imposible a Matt Murdock. La historia de Born Again, que adaptarán en la tercera temporada, va a ser épica. Sí, ya sé que yo no leí los cómics, voy a leerlo al cómic, seguramente antes de que se estrene la tercera temporada. Pero sabía de que Wilson Fisk, lo sabía ya desde el final de Defenders, cuando me enteré que iban a adaptar todo esto, ¿no? Pero bueno, ya sabía yo que Wilson Fisk descubría la identidad de Matt en esta historia. Y más que interesante, ojo que también podría ser Bullseye el que se está haciendo pasar por Dark Devil en esta imagen filtrada. Así que bueno, video cortito, pero les tenía que mostrar esta imagen filtrada. La primera imagen oficial, bueno, no es oficial, pero es filtrada, es la primera que vemos de Dark Devil temporada 3. Y tenía que hacer un video sobre esto, ¿ok, gente? Y también, les recuerdo, dejen un gran like en este video y suscríbanse para tener mi análisis del tráiler cuando salga. No superamos los 1000 likes en el video reacción que hice del tráiler de la segunda temporada de Iron Fist. Y en ese video les dije de que, bueno, si llegábamos a 1000, hacía el análisis del tráiler y todavía no llegamos. Así que supuse que ustedes no lo quieren, así que no lo subiré al canal por esa misma razón, ¿ok? Quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre esta nueva imagen de Dark Devil temporada 3. Ya sabrán que estamos todos con un hype increíble porque, bueno, Kim Ping es un gran personaje. Vamos a tener a Bullseye. Ya no podemos esperar más, gente. Ya no podemos esperar más por esta tercera temporada. Por el momento, eso fue todo por mi parte. Les mando un gran saludo y un gran abrazo a todos. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau!